¡Cállese! ¡Cállese de tanto verbo! ¿Me va a presentar o qué? ¡Qué perece maestro, tranquilo! Primero díganos, ¿qué tiene usted en sus manos? ¿Cómo que qué tengo en mis manos? Tengo una cajetilla ¿Qué pasó maestro? ¿Es una actitud antideportiva eso? No sea tonto, es una cajetilla de celaya ¿Usted gusta? Y hablando, hablando de comida Cuando uno espera que sus conejitos crezcan para comérselos ¿Se los come conejotes? Maestro, me deja nodanado ¡Alo nadado! ¡Alo nadado! Baño de asiento ¡Alo nadado! Extraordinario maestro Pero, mejor díganos, ¿qué ha hecho últimamente? He hecho muchas cosas Pero una de las más importantes es que la otra vez di una conferencia de fútbol ¿Qué dijo maestro? Que la otra vez di una conferencia de fútbol ¿Me va a poner atención o qué? Niño, por favor Y usted, niña, cállese Cállese, no me interrumpa ¿Quién es ella? Es Gina maestro, es Gina maestro ¿Qué? Gina se parece a todos los inventos que he hecho ¿Por qué maestro? ¿Cómo que por qué? Porque mis inventos me gusta patentarlos Y Gina me gusta pa' lo mismo Maestro, su sabiduría es como música para mis oídos Inúndenos de su sabiduría ¡Háblenos del partido de los indios del sábado maestro! Los indios del sábado No más porque estoy en su programa, lo acepto, barbero Y efectivamente, la otra vez pensando en los indios precisamente Me acordé de Sergio Orduña Su técnico, ¿algún día fue rudo? ¿Qué opina maestro del penalti que no marcaron? ¿Lo recuerda? Claro que lo recuerdo Y hablando de eso Cuando tiran un penal ¿A dónde se van los reos? Si un jugador toma la banda El otro Tomaría al Merachi Maestro, es usted un verdadero analista del fútbol Cállese, no me interrumpa La otra vez estaba pensando La primera división ¿La habrán hecho con abaco o con calculadora? Muy sabio maestro, muy sabio La otra vez también Cuando un jugador entra con una plancha Al contrario, ¿se le arruga? O si toman un juego de salón ¿Qué posición juega la maestra? Qué sabio maestro, qué sabiduría Y qué lento, qué lento Lea bien, niño Lea bien Es usted un verdadero analista del fútbol maestro La verdad sí La suspensión de un juego Evita la diarrea Son ideas sueltas Maestro, maestro, qué bárbaro maestro Verdadero analista Gracias, Favela Gracias Oiga, y claro que pues también hay otras cosas importantes Exactamente, cállese Respira bien, respira bien La otra vez el sábado vi el partido entre los indios y Necaxa Los indios jugaron un partidazo ¿Y el Necaxa maestro? Huele a rayos ¿El Necaxa? ¡No, usted! ¡Báñese! 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 Por favor maestro, por favor ¿Por favor qué? También usted báñese Ya no tenemos que ir, no tenemos que ir a la pausa Dejé, déjeme irme hecho desodorante No se puede con usted maestro No se puede con usted Venga, usted si huele bonito Venga, para, quítese, favor Quítese Vamos a patentarla